Bienvenidos a la sección de Monoblock. Iniciamos platicando sobre la nueva norma de calidad de combustibles. Arrancamos. Sector automotriz espera nueva norma de combustibles. La Comisión Reguladora de Energía, CRE, presentó una propuesta de alineamientos para la calidad de la gasolina en México, donde se proponía la reducción de octanaje, lo cual acusa a la industria que podría incrementar la contaminación en el país. Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz AMIA, dijo que ya están en reuniones con la Comisión para discutir los términos, donde esperan que se puedan incluir sus opiniones para tener una mejor norma adecuada para el país. La propuesta de norma que nosotros habíamos conocido, que estaba publicada en COFEMER, nos llevó a emitir una serie de comentarios al respecto, mismas que suponíamos estaríamos revisando y dialogando con el propio comité en una reunión de trabajo. Sin embargo, no hubo tal reunión del grupo de trabajo, hubo esta reunión del comité de normalización, donde nos pareció que no habían sido atendidas nuestras observaciones. Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA, dijo que de emitirse la norma tal y como se propone, podría ocasionar un aumento en la contaminación. Efecto de aprobar una norma con variaciones para disminuir los niveles en estas variables que ha mencionado, fausto, cetano, lefinas, aromáticos, etanol, octanaje, tienen un impacto en una combustión más ineficiente. Esta combustión más ineficiente tiene como consecuencia una mayor generación de emisiones contaminantes como el ozono. La industria se reunió con la Comisión de Energía este martes, por lo que aún están platicando sobre la propuesta de ley, donde también se quiere quitar otros químicos como los aromatizantes. Acelera la producción de autos en México. En julio de 2016 se fabricaron en el país 284,398 autos, un incremento de 11.8% contra igual mes del año anterior, alcanzando un nuevo volumen histórico para un periodo similar. Afirman que este aumento se debió principalmente al inicio de operaciones de la planta de Kia en Nuevo León, además de que Volkswagen y Fiat Chrysler Automóvil elevaron su armado durante el séptimo mes del año. Sin embargo, no tuvo la misma suerte la exportación. En julio se mandaron a otras naciones 225,539 automóviles, una reducción de 0.4% comparado con el mismo lapso de 2015. Esta baja responde a una menor venta de autos en mercados importantes, entre los que destacan principalmente aquellos que están en Latinoamérica, reflejando así las primeras señales de incertidumbre económica global. Estados Unidos es el principal receptor de los autos exportados por México. Los envíos a esta nación aumentaron 8.3% en julio, pero en Canadá bajaron 30.5%. Después vemos que en América Latina bajaron 8.3% y en Asia 66.3%. Este mes ya ni siquiera hubo envíos a naciones de África, lo cual es muy lamentable. En cifras acumuladas de enero a julio de este año se produjeron en México 1.958.368 automóviles, una reducción de 1.2% respecto a 2015, mientras que en exportación se mandaron a otras naciones 1.552.893 autos, lo que significa una baja de 4.8%. Ahora veamos qué está pasando en el mercado nacional. Y en el mismo carril, los distribuidores de automóviles de Oaxaca realizaron durante este lunes una manifestación en contra de las obstrucciones que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE en el Estado. Guillermo Rosales, representante de los distribuidores nacionales, dijo que a diferencia de otros sectores donde realizarán un paro de labores durante 24 horas, ellos seguirán trabajando porque tienen compromisos corporativos por cumplir. Durante mayo y junio, todas las agencias de vehículos tuvieron obstáculos para tener suministro de vehículos y de refacciones. Se incrementó lo que ya les compartimos hace un mes, lo que se tuvo que hacer para poder dar la vuelta, digamos, a estos bloqueos y que significó un incremento en términos de traslado de vehículos aproximadamente de 2.000 pesos por unidad. Empresarios e integrantes de la sociedad civil organizada, a través de la iniciativa Por un Oaxaca en Paz, llevaron a cabo el lunes un paro de 24 horas en las actividades económicas y comerciales, principalmente en la capital oaxaqueña, al que se sumaron 4.000 empresas y 120 hoteles. Cambiando de carril, valor de las autopartes aumenta 11.5% a mayo. Esto es derivado del fortalecimiento del dólar frente al peso, lo cual deja en muy buena posición a esta industria que es altamente exportadora. El valor de la producción de autopartes en México alcanzó los 304.546 millones de pesos en los primeros cinco meses de 2016, lo que representó un aumento de 11.5% respecto a igual periodo del año pasado, representando el nivel más alto en la historia del sector, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Según datos del Instituto Nacional de las Autoparteras, INA, más de 70% de las piezas para vehículos que se fabrican en México se exportan, además de que las ventas a las armadoras también son en moneda extranjera. Si solo fuera en dólares, el valor de esta industria hubiera reducido en 6%, pues hay menores ventas al exterior. Entre enero y mayo, la paridad promedio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense se ubicó en los 17.92 pesos por dólar, lo que significó un aumento de 19% comparado con lo que se tenía en el mismo lapso de 2015. Esto beneficia esencialmente a todas las empresas exportadoras como es la industria automotriz. Cambiando de carril. Cinco recomendaciones de autos para los universitarios. Aquellos jóvenes que buscan un automóvil que les resulte funcional para su traslado entre escuela-hogar y si es el caso su empleo de medio tiempo, les tenemos estas recomendaciones con base en los datos del libro azul, Kelly Blue Book y las marcas del sector. La primera recomendación es el Chevrolet Spark. Este automóvil tiene un rendimiento de combustible de 22.2 kilómetros por litro de gasolina, además de que tiene un precio accesible de 169.900 pesos. Otra opción es el Nissan Note, vehículo que ofrece un rendimiento de 20 kilómetros por litro de gasolina. Este modelo lo podrá encontrar con un valor de 195.100 pesos. También se recomienda el Honda Fit, vehículo que ofrece un rendimiento de 16.53 kilómetros por litro de combustible. Este auto tiene un precio de 196.900 pesos. El Ford Fiesta, vehículo que se ensambla en el Estado de México, es otro auto que puede funcionar bien para los jóvenes universitarios. Este auto tiene un rendimiento de 17.5 kilómetros por litro de gasolina y cuesta 198.500 pesos. Por último está el Kia Soul. Este auto que llegó al mercado mexicano este año tiene un precio de 258.900 pesos, pero tiene un rendimiento de 16.53 kilómetros por litro. Puedes pedir tu prueba de manejo además de planes especiales de crédito que se acomoden a tus tiempos. La próxima semana hablaremos sobre la balanza comercial automotriz al primer semestre del año. Soy Axel Sánchez, nos vemos en el camino. Axel Sánchez.